Gracias por estar presentes. Si están de acuerdo, podríamos comenzar a proyectar el video que es la base de nuestro encuentro. Evo Morales fue elegido presidente de Bolivia desde el 2006 hasta su renuncia el 18 de noviembre del 2019. Ante la última contienda electoral, el Tribunal Constitucional decretó que Evo Morales podía ser candidato en reelección presidencial indefinida. Esta figura será analizada este 29 de septiembre en la CIT. No obstante su deseo de ser elegido presidente por cuarta vez, la ciudadanía no lo apoyó. Hechos alteraron el proceso electoral y sus resultados. La ciudadanía invocó el fraude. Los militares y la policía le quitaron el apoyo. La UE y la OEA confirmaron el fraude. Evo Morales renunció a la presidencia, abandonó Bolivia. Con casi 14 años en el gobierno, ¿cambió el sistema productivo en Bolivia? ¿Continuó el sistema extractivo? ¿Qué mejorías aportó? Recordemos el decreto de agosto del 2019 donde Evo Morales autoriza las quemas en Santa Cruz y Beni para habilitar nuevas tierras. Parte de su campaña electoral dio lugar al gran incendio de la chiquitanía, rechazando la ayuda internacional. Fue coherente de este modo con su concepción que destruyendo los bosques se obtiene prosperidad. ¿Disminuyó la corrupción en Bolivia? Transparencia Internacional nos presenta datos desalentadores. En los 14 años de gobierno, los intentos de industrializar el litio fueron vanos. La construcción de plantas experimentales, incluso para extraer potasio de litio, fueron una frustración. Los acuerdos con China y Alemania se concentraron en los dos primeros pasos hacia la industrialización mediante el decreto supremo 3738 de diciembre de 2018. El gobierno transitorio de Yanine Áñez no ha presentado grandes cambios. Es más, ha acrecentado la división en el país y de la oposición al partido más, con una inusitada candidatura. Se sostiene que la corrupción de su gobierno capitaliza a Morales, quien desde Argentina incita a sus correligionarios a actuar medidas de choque. Morales quiere volver a Bolivia de senador. Analistas consideran que debe abstenerse de volver, pues más, un problema que una solución. Él debe aceptar pasar a la historia por lo bueno que ha hecho. Por otro lado, la Carta Constitucional establece que el Tribunal Supremo Electoral fija la fecha de las elecciones. Estas han debido ser postergadas por la pandemia del coronavirus. Los partidarios del MAS pretenden que las elecciones se realicen este 6 de septiembre. El Tribunal las ha fijado para el 18 de octubre y la posible segunda vuelta el 29 de noviembre, esperando la posesión de nuevas autoridades en diciembre de 2020. En Bolivia se vive ahora una inestabilidad política y económica grabada por los estragos del coronavirus. Hospitales sin equipos para combatir la enfermedad. A esto se unen los actos de violencia y incendios producidos por los grupos armados del MAS. Una prensa dividida entre amigos y enemigos. Testaferros que se han adueñado de los más importantes diarios de Bolivia. La publicidad es considerada una jugosa coima. De esto hablaremos este lunes 17 con Fernando Morales, abogado internacionalista. Con Lorenza Le, quien fuera torturado y tenida en cárcel en la tumba por el régimen del dictador Maduro. Ha sido reconocido con el premio Sáharov del Parlamento Europeo. Y también estaremos con Carolina Delgadillo, activista boliviana, quien desde Milán trabaja incesantemente a nivel europeo por la democracia en su país. Conocer más y mejor Bolivia es conocer nuestra región, que pide cada vez más democracia activa. Ya estamos aquí. Fernando, te doy la bienvenida. Muchas gracias por participar en este encuentro. Lo que quiere es, en esta oportunidad, que los latinoamericanos entendamos qué cosa está sucediendo en nuestra región. El tema no es fácil, porque tenemos ya un tema de pandemia. Sin embargo, la división latinoamericana es evidente desde hace muchos años. Y no solamente la división latinoamericana, sino también el sufrimiento de la población. La gente está sufriendo mucho en América Latina. Y podríamos incluso pensar que estamos frente a un proyecto continental. Un proyecto continental que obviamente está, por un lado, dirigido, impulsado por el Grupo de Puebla, donde vemos que hay el tema de pobreza, corrupción, la barbarie, que prácticamente se está implantando. Y precisamente la pobreza se está utilizando ahora como un elemento de campaña electoral. La pobreza no es nueva para nosotros. La pobreza la conocemos desde siempre, prácticamente, en nuestros países. Pero en este momento hay un proyecto que está siendo llevado adelante por Bolivia y Venezuela, soportado por China y por Rusia. Aprovecho para dar la bienvenida a nuestros queridos amigos comentadores, Lorenza Lech, que nos habla desde Madrid. Lorenza Lech es un joven que ha trabajado desde Venezuela. Ha sido encarcelada por el régimen del dictador Maduro en la tumba por cuatro años. El trabajo incesante de su madre permitió de que fuera... Hasta cierto punto se desembarazaron de él porque era demasiado... Hacía mucho ruido. Y realmente ha sido un... Ahora nos vas a explicar un poco tu historia, Lorenza. Y luego Carolina del Galímpago, que desde Milán es una gran activista precisamente por Bolivia. Yo tuve la oportunidad de conocerla el año pasado en el trabajo que se hizo con relación al incendio de la chiquitanía. Adelante, Fernando. ¿Cuál es tu visión frente a este proyecto continental y ante el video que hemos podido visionar? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el honor que me haces, Isabel, de estar en este grupo tan importante. Y poder dar una opinión que es bastante limitada, diría yo, porque si bien he sido un hombre toda mi vida de la integración, piensa tú que yo estuve en todas las negociaciones del Pacto Andino en su momento, iba a Lima constante y continuamente. También estuve presente en la negociación de la decisión 24 sobre inversiones extranjeras. Lo primero que quisiera evocar fue lo que se le preguntó en su momento al presidente de Chile, Eduardo Frey Montalba. Eduardo Frey Montalba, junto con el presidente de Colombia, Lleras, idearon crear el Pacto Andino. Y le preguntaron a Frey, un amigo mío le preguntó, ¿Quién debería incluir a tantos países, Ecuador, Perú y Bolivia? ¿No bastaría con Colombia y Chile en la puerta? Y Frey dijo no, porque el Pacto Andino va a ser la garantía de que no haya guerra entre nosotros. Entonces, esa es la primera reflexión que yo quisiera hacer. La integración es fruto de paz. Eso es muy importante tenerlo que decir. Pero, ¿qué integración? François Perú, gran economista francés, que me hizo clases de integración económica precisamente en el Instituto Internacional de Genève, François Perú decía, mire, el tema de la integración lo podemos reducir a la siguiente pregunta. ¿Quién integra? ¿Qué se integra? ¿Para quién se integra? ¿Cómo se integra? Y ahí está todo el tema. Es que, en mi modesto concepto, no debieran ser fuerzas, que no voy a mencionar cuáles, pero no debieran ser fuerzas ni militares, ni narcos traficantes, ni ideológicas, que ya sabemos dónde terminan, sino que tienen que ser fuerzas democráticas las que produzcan la integración. Yo creo que en eso no nos debemos equivocar. Eso es lo que me... Ahora, el caso de Bolivia es un caso naturalmente muy delicado. Eso es muy respetuoso, obviamente, de lo que pasa en cada país. Cada país sabe lo que pasa. No puede ser ni el grupo de Puebla, ni el grupo de Lima, ni cualquier otro grupo, el que diga lo que tiene que pasar allí. Allí pasó algo que fue grave en el concepto. Y es de que un gran presidente, yo pienso que Evo Morales fue un gran presidente, hizo cosas buenas, por lo menos, transformó ese país indigenista, llamémoslo así, le dio valor al indigenismo, que pareciera que antes no existía. Transformó, pero se le pasó la mano. Cuando el pueblo dijo, no se presente, más se presentó. Pasó eso. Entonces, si no existe un espíritu verdaderamente democrático que acepte realmente lo que los pueblos quieren y desean, no puede haber democracia. Y ya uno abre la puerta a lo que pasa. Yo creo que en este momento, yo pienso que por la pandemia y por el estado de desintegración en que está ese país, todo recomendaría que las elecciones no se produzcan en este momento. Hay que apoyar la pacificación de ese país en primer lugar y luego vendrán las elecciones, pero que se respete. Que se respete la voz del pueblo, que se respete la voz del derecho de la Constitución. Esa sería mi primera introducción. Gracias. Tú como boliviana, Carolina del Ganillo, te agradecería que pudieras, desde el momento que eres boliviana, en este momento, pudieras hacer un comentario, a su vez, por favor, te agradecería que te presente, además, tu última incursión que has hecho a Ginebra. Bueno, muchas gracias, Isabel, por la invitación y, pues, buenas tardes a todos. Buenos días, Aya. Es muy delicada la situación que está pasando en Bolivia, ya que el señor Evo Morales, desde Argentina, con la incitación que está haciendo, pues, está haciendo unos delitos contra la vida y la salud, derechos fundamentales, que nosotros, desde Movimiento Ciudadano Boliviano en el Exterior, a través de asociaciones y plataformas, hemos denunciado a diferentes instituciones internacionales, como es la última carta que llevé a Ginebra, a la señora Michelle Bachelet, justamente denunciando a él, al señor Evo Morales, al dirigente de la COP, al sector del Chapare, que ellos son los seis sindicatos que han hecho estos bloqueos, causando prácticamente 52 muertos por falta de oxígeno, y entre ellos hay recién nacidos, personas inocentes que han tenido que sufrir la ambición que él tiene para poder regresar a Bolivia. No se puede ir en unas condiciones, una pandemia que ha superado más de 100 mil contagios en este momento en Bolivia, se tiene que hacer una nueva convocatoria, porque el padrón electoral está con el fraude, se han mantenido, los dirigentes del Movimiento al Socialismo, tienen el 75% dentro del Parlamento, el Tribunal Supremo Electoral hasta ahora es servil al Movimiento al Socialismo, no ha limpiado todavía el padrón electoral, por tanto, en estas condiciones, la pandemia será imposible ir el 18 de octubre a unas elecciones limpias. Pero en este momento hay un grupo de choque del partido más, obviamente dirigido por Evo Morales, que está generando además una barbarie, porque está atentando con el tema de la distribución del agua, está llenando de basura toda la ciudad de Bolivia, precisamente un modo de desprecio. Alguien, una estudiosa socióloga en México había dicho que Evo Morales tenía características de ser un hombre sumamente violento, y que su violencia, en el caso que él no lograse lo que quisiese, podía incendiar Bolivia. ¿Tú consideras que puede llegar a tanto? Eso ya está pasando en estos momentos. Han destruido carreteras, han bloqueado las ciudades, no han dejado pasar alimentos, han atacado las ambulancias, no han dejado circular el personal sanitario. Eso ya está pasando. A los dirigentes que no han aceptado participar en los bloqueos, no apoyar, porque justamente primero es la salud de uno mismo y preservar la familia, los han secuestrado, han marcado ya las casas de los policías, donde las mujeres ya se han pronunciado el miedo y el terror que ellos están provocando en Bolivia. O sea, las amenazas de él ya está pasando. y lo que dice la criminóloga es muy cierto, porque a él no le interesa nada, porque ahora, el día de ayer, ha fallecido la misma hermana del señor Evo Morales por falta de oxígeno. O sea, a él no le importa ni siquiera su misma familia. Bien, Lorán, tú me gustaría que pudieras, yo ya te he presentado muy brevemente, pero me gustaría que pudieras hacernos conocer tu misión después de toda tu experiencia personal sumamente dolorosa para la joven edad que tienes, pero ya no tan joven tampoco, pero a ver, te escuchamos. Yo terminé luchando por los derechos humanos y trabajando por la libertad y la democracia en mi país justamente porque cuando entré a la universidad a estudiar comercio internacional hubo un quiebre en mi país y en Venezuela respecto a la libertad de expresión cuando el expresidente Hugo Chávez empieza a cerrar medios de comunicación de forma arbitraria. Ahora bien, yo tenía que tomar una decisión como estudiante de comercio internacional. o me involucraba en todas las mafias y toda la dinámica de corrupción que había en torno al gobierno en el área de las relaciones internacionales y el comercio. Renunciaba a mi sueño o me dedicaba a luchar o me dedicaba por transformar eso que yo consideraba mal. ¿Por qué hago este comentario? porque muy acertado lo que dice el profesor Fernando sobre la integración. Yo también creo profundamente en la integración. Sueño con una integración superior latinoamericana y por eso decidí estudiar comercio internacional y dedicarme a la política exterior. Ahora bien, cuando empezamos a involucrarnos en la situación venezolana, en los orígenes de la situación de Venezuela, es decir, cómo Venezuela, un país democrático, próspero, termina siendo una dictadura donde la gente pasa hambre, nos damos cuenta de que hay dos antecedentes, dos líneas de antecedentes. Una, el fracaso de las políticas en los gobiernos anteriores y otra línea de antecedentes que tiene que ver con la dinámica regional. Es muy cierto lo que dice el profesor y yo creo que ahí hay que discutir es la integración para qué, con qué, cuál es el fin de esa integración y quién es y a partir de dónde se fija esa integración. Mira, a mí me duele mucho que una región, un territorio tan amplio y tan grande como es América Latina que desde México hasta la Patagonia compartimos el mismo idioma, la misma cultura, tradiciones, que podamos tener tantas cosas en común que dentro de todo haya sido un territorio de paz que no hemos vivido guerras como en otras regiones del mundo no hayamos podido consolidar una 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 integración democrática. Han habido integraciones, integraciones de fuerzas antidemocráticas, integraciones de mafias, integraciones de narcotráfico, integraciones de fuerzas militaristas, pero no una integración profundamente democráticas, lo que más se ha aparecido son integraciones ideológicas y que las integraciones ideológicas solo polarizan, solo traen conflictividad en una lucha por quien tiene la razón que termina dañando a la población civil y más vulnerable. Entonces, ¿qué sucede? Hugo Chávez, el fenómeno Hugo Chávez en Venezuela llega en parte financiado por el narcotráfico y la guerrilla colombiana y con un trabajo de adoctrinamiento, un trabajo ideológico desde Cuba, ciertamente, y profundamente militarista. Hubo una combinación de elementos ahí que hizo que lo que pudo haber sido una experiencia democrática interesante haya terminado siendo la consolidación de una dictadura que ha traído mucho dolor no solo a los venezolanos sino a toda la región. De aquí se desprende también lo que pasa en Bolivia. Para todos nosotros sabemos la estrecha relación entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro con Daniel Ortega en Nicaragua con su momento con Zelaya en Honduras. Es decir, hay un proyecto ideológico que ha sido tocado, que ha sido aupado también por fuerzas antidemocráticas y que ha fracasado y que ha fracasado. Y una de las cosas que se ha desarrollado en la región es la política del terror, es la política de la violencia, es el uso del poder para atemorizar e intimidar a la población civil. eso se vivió con bastante fuerza en Venezuela, pero en Bolivia no escapa de eso, en Bolivia también hemos visto casos terribles de violación sistemática de los derechos humanos como la hay en Nicaragua. y esto sucede porque hasta ahora no ha habido realmente una fuerza y una voluntad democrática que logre la integración latinoamericana. Evo Morales visto desde este ángulo europeo representaba una oportunidad interesantísima que realmente se viera la participación de la población indígena en las políticas de Estado en Bolivia fue un sueño como en su momento llegó a ser Hugo Chávez para muchos en Europa pero esto fracasó lamentablemente fracasó y esto el fracaso de estos proyectos dan paso a una espiral de violencia profunda que nos mantiene en un círculo vicioso delicado y donde vemos que pareciéramos no encontrar la salida. El proceso de transición que inició con la señora Áñez fue muy interesante pero parece desinflarse parece desinflarse las aspiraciones de ella de ir a la presidencia algunos manejos del poder y de la fuerza yo creo que eso ha debilitado esa transición lo cual es muy lamentable porque Bolivia puede ser o pudo haber sido una experiencia importantísima de transición democrática y de cómo ponerle un 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 stop a los políticos que quieren perpetuarse en el poder el gran error de Evo Morales fue perpetuarse en el poder que no fue su primera vez en este último proceso electoral ya había habido unos intentos de 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 violar la constitución para mantenerse en el poder pero digamos que este último fue la gota que derramó el vaso y da paso al liderazgo de 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 Janina que al parecer yo creo que poco se lo esperaban o por lo menos esa es la la idea que tenemos desde afuera pero bueno esto hoy se ve opaco se ve difuso no se entiende bien qué es lo que está pasando y eso hace que desde la Unión Europea y hablo desde desde la Unión Europea que es mi ámbito actual de de acción pues estamos muy a la espera no muy muy dudosos de qué vaya a pasar ahí y nos preocupa nos preocupa realmente que que no haya una salida esto creo al igual que el profesor que que primero debe haber una pacificación en en Bolivia hay que abordar el tema de la violencia y creo que los líderes políticos tanto en la presidencia de transición como desde el señor Evo Morales y todos sus socios políticos deben evolucionar su su pensamiento político y entender que la pacificación y y la convivencia política es necesaria para el desarrollo porque al final al final siguen siendo los pobres los más vulnerables los más vulnerables siguen siendo el pueblo indígena el pueblo más pisoteado y en esto en un contexto de pandemia oye debería debería llamar más a la atención del liderazgo político entonces hay dudas hay un esquema regional sin duda ideológico político que creo que está en su caso y me refiero a todo lo que fue el proyecto que se impulsó con la revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI tampoco vemos una alternativa política al respecto porque algunos líderes nuevos digamos que se quieren situar en otro espectro político tampoco parecen dar las respuestas indicadas desde Brasil o de países como el Salvador entonces creo que esto es porque no hay todavía una conciencia democrática en el liderazgo político y esto debe surgir desde mi apreciación desde las universidades aquí vamos a hablar de un tema importante que lo vamos a hablar después que es el tema de empoderamiento de la sociedad yo que estoy acá en Lima me he quedado bastante sorprendida de la poca participación de la gente en los problemas que es la cosa pública la cosa pública es la cosa de todos y sin embargo hay un distanciamiento que puede ser un rezago del terrorismo yo no lo he vivido aquí del terrorismo entonces me doy cuenta que hay toda una mecánica diferente pero analizando el tema de Evo Morales yo quisiera entender a este punto Carolina eres tú la persona que podrías ayudarnos para que nosotros luego podamos hacer Fernando puede hacer una explicación como él lo ve desde Chile el proyecto de desarrollo de los 14 años que ha estado Evo Morales en el poder ¿qué cambio produjo en la sociedad boliviana? Los primeros cinco años se puede decir que él se ganó la confianza de los ciudadanos después ya él hizo persecución no no había libertad no hizo se ha visto en esta en esta pandemia no el sector sanitario ha sido olvidado él entregaba canchitas igualando con los hospitales en las escuelas no había educación había adoctrinamiento y todos los sectores indígenas sociales que él decía que ayudaba eran condicionados para su apoyo personal también no nos olvidemos que ahora hay un interés interés de que es el narcotráfico de la zona del Chapare que esto también está causando esta serie de problemas que esos bloqueos esta es una desesperación para ellos poder tener el poder nuevamente para ver un libre comercio del narcotráfico también no nos olvidemos que hay el fallo constitucional el 0084 del 2017 que si el señor Evo Morales regresara a Bolivia él puede volver a candidatearse porque no ha sido anulado este fallo la situación en Bolivia está muy delicada y todavía tiene el poder del tribunal constitucional porque todos los que han cometido fraude no han sido sancionados todos los que han cometido terrorismo corrupción no han sido sancionados tiene el 75% dentro del parlamento que no han aprobado ni siquiera el 10% para la salud la la situación está muy delicada y hay mucho adoctrinamiento desde los niños en la escuela Fernando tú como desde tu vecino vecino directo de Bolivia como ustedes han podido percibir el desarrollo de Bolivia que también haya incidido digamos en un entendimiento mejor con Chile bueno no ha sido fácil el tema porque no tenemos relaciones políticas no tenemos relaciones políticas pero no tenemos embajada no tenemos embajador pero en fin los consules hacen las veces embajador y las relaciones son muy buenas en realidad hay mucha hermandad yo he estado varias veces en Bolivia y también tengo amigos bolivianos acá yo estudié junto con el presidente Paz Zamora el presidente lo conozco de joven desde que pololeaba con la que fue su mujer no sé si será la misma hora pero estoy hablando fuimos estudiantes en leuven con Paz Zamora así que pero cuando el tema de Bolivia lo ensució mucho el presidente Evo Morales lo ensució mucho la relación la violentó mucho en fin entonces eso hizo difícil que pudiéramos progresar hacia un camino de entendimiento y eso se ha reflejado también en la parte comercial una disminución de nuestro intercambio comercial lo cual es perjudicial para ambos países obviamente no obstante que pero ese es el tema chileno boliviano sobre no deseo meterme por cierto porque es un tema delicado y además no tengo competencia sobre eso y yo creo que estamos frente a un tema que es muy muy delicado y que lo voy a resumir así tiempo atrás vino un gran diplomático del Líbano estoy hablando de un año y medio atrás a dictar una conferencia en francés en el que las preguntas se hicieron en francés yo le hice una pregunta él habló muy bien de todo de la situación en el Líbano y en el Medio Oriente fue una clase magistral yo pensé que él que era católico apostólico y romano pensé que él iba a ser pro norteamericano pensé no él culpó muchas veces a Estados Unidos de errores garrafales que se habían cometido en el Medio Oriente y que permitían el desastre que existía entonces yo formulé mi pregunta en francés y él me dijo yo después se la respondo entonces después de la conferencia me acerqué a él y le pregunté un francés bueno no me respondió mi pregunta no es la última cuestión entonces él me dijo mire mi pregunta era esta ¿puede haber gobernanza en democracia? es que el petit law de gobernanza gobernanza en democracia y él me dijo mire no se lo diga a nadie se lo diga a usted no 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 puede haber gobernanza en democracia no puede haber ahora es dramático decirlo tan dramático que él no se atrevió a hacerlo en público sino que lo dijo en privado entonces el tema de reflexionar es tremendo porque si hay alguien que sabe que puede gobernar y bien es el Castro venezolano Leninemis comunista ¿por qué? porque después de la promesa de democracia llegan al poder me están escuchando en este momento muchos cubanos y cubanas y dominicanos y dominicanos me están escuchando que yo les he avisado que yo les he hablado y por qué están aquí esos cubanos en Chile ¿por qué han migrado a Chile? porque están pésimos allá ¿por qué pasó en Cuba? me cuentan ellos no era algo en nombre de ellos para no comprometernos pero ¿qué me cuentan ellos? que en el fondo a la sociedad capitalista en tiempo de Fulgesio Batista a la elite la mitad de la elite se fue a Miami pero la otra mitad se hizo comunista y son las que dirigen se quedaron con la mejor escasa y el pueblo y especialmente el pueblo negro o de origen africano también mira es la misma historia pero pobre porque el comunismo es incapaz de producir lo reconocen sí que la educación y la salud son mejores que 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 nuestro pueblo es la verdad entonces el tema es difícil para un demócrata de verdad por otra parte estas fuerzas eh están muy bien financiadas y se mete el narcotráfico de los medios y la delincuencia que se aprovecha a río revuelto ganarse de pescadores es difícil para un demócrata enfrentar esto y esto es como un incendio que se extiende en toda América Latina y los demócratas verdaderos observan esto con mucha preocupación es simple sin atinar a solo una cosa que es educar en la medida que los pueblos están educados pero esto me lleva a otro tema hay culpa también de nuestros dirigentes que han dejado que ha habido mucha confusión de nuestros de los dirigentes se disenten en el tema que ha permitido que que hunda este incendio que está invadiando a América Latina que precisamente vamos a tocar el tema que para la candidatura de Evo Morales esta última candidatura ¿no? la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este 29-30 de septiembre va a ventilar la figura la figura jurídica prácticamente que el Tribunal Constitucional Boliviano ha instaurado que es la reelección indefinida motivada por derechos humanos entonces dentro del sistema latinoamericano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a precisamente debatir si es que este principio tiene un fundamento para que pueda haberle otorgado a Evo Morales prácticamente la entronización completa para que por un cuarto o un cuarto mandato pretenda ser presidente de Bolivia tomando en consideración que para esta candidatura del año pasado de Venezuela llegaron 300 millones a Evo Morales 300 millones la corrupción durante el gobierno de Evo Morales no fue poca hubo altos y lo demuestra transparencia internacional estaba en uno de los últimos lugares o sea a nivel de corrupción muy cerca a Bolivia y lamentablemente también cerca al Perú o sea que la corrupción estaba lamentablemente Yanine Áñez en el año que ha entrado en este año que solamente tiene meses en la en el periodo transitorio presidencial también se han detectado casos no menores de corrupción sobre todo con el tema del COVID en la compra de respiradores en la compra de las pruebas porque el novio de la hija prácticamente es el que se está encargando de todas esas compras o sea que vemos situaciones un poco que se mete la familia que se meten los amigos y esos son lastres que definitivamente inciden en la opinión pública inciden en que la desconfianza y el más de lo mismo nos estamos enfrentando ¿qué nos dices ante eso Carolina? no nos olvidemos pero que el tema de los respiradores la corrupción de la de la compra de los respiradores el señor Valenzuela esto tenían las llamadas desde Argentina del señor Evo Morales y esta corrupción iba a ir a financiar la campaña política del movimiento al socialismo estas fueron las declaraciones del ministro de gobierno de la señora Áñez que encontraron todas las llamadas el personal que trabajó con la señora Gabriela Montaño seguía manteniendo los puestos entonces como ellos tienen el 75% dentro del parlamento y tienen los dirigentes en los puestos todavía protegidos o sea la corrupción va a continuar va a continuar el tratar de regresar nuevamente al poder esto es evidente porque se ha visto todavía que tiene poder desde Argentina para manejar a los dirigentes donde no van ellos porque ellos quieren ir por su propia libertad ellos van porque son obligados porque son pagados porque hay mucho dinero de por medio entramos al dinero precisamente tenemos Nicaragua que prácticamente está todos los poderes están en mano de Ortega y del estado de Nicaragua por lo tanto de Ortega y Murillo pero Venezuela está llevando un lavado de activos en Bolivia ¿qué cosa nos puedes hablar sobre eso un financiamiento que además está perjudicando directamente a la población venezolana? en un principio digamos que el ascenso de Hugo Chávez al poder y todo lo que fue el impulso del proyecto del socialismo del siglo XXI el ALBA CELAC y sus distintas expresiones fueron financiados con recursos provenientes de los hidrocarburos y toda la producción petrolera en Venezuela y bueno no solo en Venezuela en América Latina el gas el petróleo sirvió para financiar estos proyectos ¿qué ha pasado? con la caída de 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 estos recursos tanto en sus precios como en su producción el narcotráfico ha pasado a ser una fuente importante del financiamiento por eso es tan tan necesario para estos grupos de narcotráfico estos carteles que están vinculados al cartel de los soles el cartel de narcotráfico de los militares venezolanos recuperar el poder político y el territorio en Bolivia en Bolivia Ecuador parte del Perú se produce pasta de coca que luego se procesa en Colombia y que es traficada a través de Venezuela a Centroamérica y luego Europa ahí entra en juego países como Nicaragua y Honduras que son centros de acopio y de redistribución hacia hacia el norte de América en la primera fase digamos el enriquecimiento de esta nueva casta política latinoamericana con el dinero proveniente del petróleo y en esta otra fase con el narcotráfico han tenido hoy reactivar todo el mecanismo de lavado de dinero a partir de la presión fiscal que ha habido desde Estados Unidos hay una triangulación con Europa España viene siendo digamos un espacio interesante España Italia territorios interesantes para esta esta dinámica de lavado de dinero mira esta esta casta política que nace con el socialismo del siglo 21 vieron como un objetivo generar riquezas y hacerse de riquezas personales previendo una una posterior salida del poder poder comprar medios de comunicación empresas que tampoco es algo novedoso ni que se inventaron ellos expropiar quebrar empresas y luego comprarlas ellos mismos a través de sus tres transferros está por mucho tiempo Estados Unidos permitió estos mecanismos Estados Unidos sabía que en a su territorio estaba entrando dinero proveniente de fuentes ilícitas durante años lo permitió hace hace tan solo un año año y medio que vinieron a ponerle frenado a estos a estos mecanismos de lavado dinero frente a esto Lorán Lorán discúlpame tú me estás diciendo que prácticamente Obama toleró y que Trump no toleró yo no sé yo creo que esto va esto incluso va más allá de los presidentes y de los gobiernos transicionales yo creo que es algo más lamentablemente algo más sistemático más orgánico ¿no? en Estados Unidos sin duda Obama tuvo una política fallida desde mi punto de vista en América Latina Estados Unidos tuvo una muy mala relación o una muy lejana relación con América Latina y que sirvió para para que el fortalecimiento de fuerzas antidemocráticas ahora con Trump yo no sé si Trump porque yo no le daría tanto crédito a Trump le daría más crédito a todas las denuncias que durante años y todas las gestiones que durante años tanta gente viene haciendo o venimos haciendo ante los distintos organismos internacionales y ya llega un punto donde el descaro es tal que hay que actuar y han volteado a Europa como lugares y territorios para el financiamiento recordemos que en este preciso momento el socio del partido de gobierno en España está en la mira por financiamiento hablamos de Podemos y de su vicepresidente de financiamiento proveniente de Bolivia de Venezuela y en su momento de Ecuador todos vimos lo que pasó con Odebrecht desde Brasil entonces hay ahorita un proceso que yo creo que hay que abordar con mucha seriedad y es todo el lavado de dinero que se está haciendo porque además se han comprado medios de comunicaciones se han comprado fuentes de producción importantes y esto ha venido permeando las economías en muchos lugares yo no creo que hace falta intervenciones militares cuando ni siquiera se le ha querido poner un parado al lavado de dinero mira aquí en Europa por ejemplo aquí en Europa tú no puedes introducir 500 euros sin dar explicaciones fidelinda de dónde proviene ese dinero yo no puedo dejar de pagar impuestos porque automáticamente me llaman la atención cómo es posible que entren tantos millones a estos países de forma tan descarada que es tanto así que desestabiliza el mercado inmobiliario en esto hablo de Italia España particularmente y no se le dé un parado a esto cómo es posible que durante tanto tiempo en Estados Unidos se permitió el ingreso de fortunas millonarias sin que supieran las oficinas encargadas de administrar esto o sea vamos a vamos a hablar las cosas como son aquí los gobiernos han permitido y han y han se han se han hecho en el en en diciendo siendo suaves con los términos se han hecho de la vista gordas con todos estos recursos pero pero aquí hay una responsabilidad de la comunidad internacional que le sigue el juego a estos a estas fuerzas antidemocráticas y a para que laven el dinero se limpien el rostro y compren medios de comunicación empresas inviertan en 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 los distintos mercados entonces hace falta eh una voluntad política de los gobiernos hace falta una voluntad política desde los partidos políticos en darle un un frenado a todo esto eh por eso vamos a ver y yo y y y lamento hacer esta afirmación que va a ser vamos a ver un incremento de la violencia política en Sudamérica específicamente en Bolivia porque necesitan recuperar el territorio boliviano necesitan necesitan recuperar el territorio boliviano por un tema la producción de droga ya ya PDVSA ya el petróleo venezolano no es una fuente de financiamiento lo es la cocaína lo es la cocaína y se necesitan tener control en Sudamérica control político para poder garantizar la distribución de 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 cocaína y financiar estos proyectos y mantenerse el poder ya que le están confiscando cuentas y dinero en distintos lados vamos a ver hasta donde llega el caso de Alex Saab y y su detención en Cabo Verde yo creo que de ahí se va se va a deshilachar un gran entramado de corrupción que va a salpicar a toda la región por completo vamos a ver también que va a pasar en Colombia fíjense no hemos hablado de Colombia pero Colombia es es un eje neurálgico en todo este mecanismo de de lavado y y de corrupción que hay en la región Colombia todavía yo creo que pasará faltan muchas cosas por desarrollarse en Colombia ha habido recientemente algunas detenciones en Honduras vamos a ver qué sucede yo creo que también entre lo que ha sido el COVID que ha beneficiado a muchos gobiernos y ha parado muchas cosas y la elección de Estados Unidos hay una pausa hay muchas expectativas a ver qué va a pasar a ver hacia dónde va a girar la región Fernando Chile no está exento ni de violencia ni de narcotráfico precisamente el COVID ha hecho un congelamiento digamos de pantalla a todas estas dramáticas situaciones pero una vez que esté más o menos controlado se reavivarán incluso me parece que ya están actuando abiertamente en Chile ¿puedes por favor hacernos conocer qué está sucediendo en Chile en este aspecto? sí yo quisiera comenzar comentando la brillante exposición de Laurent respecto de lo que pasa y evocar lo que decía el padre Bequemás el padre Bequemás era un sacerdote jesuista sociólogo de la Universidad de Leuven y él fue contratado por el presidente Fred Montalva para que venga a estudiar todo el tema sociológico en Chile y él en una conferencia nos dijo ustedes son los chilenos son erodianos y alguien preguntó ¿qué significa erodianos? que son como el rey Herodes el rey Herodes era un rey judío pero que despreciaba a los judíos y admiraba Roma todo lo que venía de Roma lo aplaudía en cambio todo lo que era judío lo detectaba ustedes son igual todo lo que viene de Europa es bueno y todo lo nacional es mal y este ha sido nuestro pecado somos erodianos en una época en mi época más joven éramos erodianos con Europa luego vino el erodiano con Estados Unidos todo lo que viene de Estados Unidos es bueno y no no hemos sabido valorar las cosas propias esa es la primera reflexión por otra parte sabedores de esto Europa también es pecadora porque todas estas ideas extrañas que han inundado desde Camilo Torres hasta hoy día que han transformado América Latina en un infierno de guerrillas y de peleas viene de mi universidad yo fui testigo de esto en la Universidad de Leuven en Bélgica se enseñaban todas estas cosas los jesuitas yo tengo nueve años en los jesuitas y tengo varios puras jesuitas en mi familia yo sé ese pensamiento de meterse a resolver problemas por eso respecto de Bolivia por ejemplo yo digo no sé cada uno tiene que resolver su problema es difícil pero el europeo tiende hay ciudadanos de no de anobrar los países pero hay ciudadanos de otros países especialmente de los más nórdicos que les encanta pontificar y enseñar y decir por qué no somos iguales por qué ustedes no hacen este socialismo que tenemos nosotros porque usted se levanta a las cinco de la mañana nosotros a las nueve de la mañana porque usted va a trabajar y no toma cafecito nosotros detenemos el trabajo varias veces porque es otra mentalidad entonces somos erodeados hemos querido importar políticas que no nos sirven el comunista le da con importar políticas que ha fracasado además en la Unión Soviética pero vamos importando no tiene el liberal vamos importando los Chicago Boys y resulta que aquí viven chilenos no viven ni soviéticos ni suecos ni belgas viven chilenos son políticas que no pueden resultar porque no toman en consideración ahora no cabe duda que este movimiento al cual aludía es un movimiento euro latinoamericano porque hay financiamiento euro euro norteamericano latinoamericano no sabemos cómo algunos grandes multimillonarios financian todo este tipo de cosas porque por varias razones además hay razones también de tipo genético si se quiere se quiere se quiere disminuir la población somos 7.000 8.000 millones de habitantes pronto llegaremos a 10.000 entonces hay gente que reflexiona no sin razón también a veces no va a haber oxígeno no va a haber agua vamos a salir a pasar nuestro yate va a estar lleno de muertos o de gente que se quiere subir en fin tenemos que limitar la la población mundial ¿cómo? ¿con la bomba atómica? no, porque nos morimos nosotros ¿cómo limitamos la población mundial? ya que las guerras no se hacen con el aborto y con nuestras medidas que se proclaman entonces vamos a hacer un mundo complejo Chile siempre decimos los chilenos los católicos Chile está protegido por la Virgen del Cano porque esta pandemia ha venido como anillo al dedo para pacificar sí, verdaderamente el tema el tema de la crisis social en Chile tiene dos aristas una arista buena y una arista mala una arista horrenda la arista buena es que una parte importante de la población un día se congregó en Santiago para protestar bien eso es legítimo protestar y todos los partidos políticos se hicieron en cuenta de la protesta pero paralelamente a eso se destruyeron 70 estaciones del metro se destruyeron una serie de supermercados se destruyeron rutas en fin eso fue la gran sorpresa que estaba escondida por este grupo siniestro que andaba buscando otra cosa bien por otra parte hay que reconocer la la gente las autoridades chilenas no 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 estaban al tanto una cosa así no había una inteligencia que pudiera detectar que esto podía pasar bueno han ocurrido ya vamos casi para el año han cambiado las cosas ya la gente tiene desde luego la gente el reclamo legítimo justo de la gente se va a ver reflejado en un proceso eleccionario que todos esperamos que sea en paz así que se puede hacer por la pandemia paz que cada uno diga lo que tiene que hacer por un voto legítimamente lo que tiene fue entregado pero por otra parte también ya las policías tienen conciencia de por dónde van las cosas entonces siempre hay violencia en nuestros países habrá siempre violencia mientras haya narcotráfico mientras haya pobreza elimine usted la pobreza y elimine el narcotráfico y va a eliminar también esa legítima tan agresiva y por otra parte no cabe duda que a Chile han llegado dos millones de inmigrantes es mucho para una economía eso también justifica que haya habido un decaimiento económico no es lo mismo alimentar a 15 millones de habitantes que a 17 millones de habitantes de la economía en desarrollo pero en fin bienvenido todos los inmigrantes es un partidario de la inmigración de todo punto de vista esa es mi reflexión que dice ok ahora antes de entrar a las preguntas y a las contribuciones que nos están llegando quisiera aportar un tema que me gustaría poder escucharles porque no solamente es un tema la metodología que se está utilizando es un poco particular que es necesario conocerla el empresariado local es siempre un problema porque el empresariado local es el que da el voto y el que puede no estar en acuerdo por ejemplo en el caso de Evo Morales no lo recibió muy bien sobre todo en Santa Cruz que es donde está concentrada la parte empresarial boliviana sucedió primero con el tema del litio se trató de industrializar el litio como lo he expuesto en el video con resultados poco satisfactorios pero han comenzado a venir capitales de Venezuela y han creado empresas para la comercialización de la soya han creado bancos los funcionarios son venezolanos entonces estamos viendo la creación de un poder económico en Bolivia que más allá de toda la ideología que se pueda tener ¿no? hay un capitalismo que se está formando con el lavado de dinero que está llegando desde Venezuela a posicionarse en Bolivia además del narcotráfico porque el dinero al final tiene que transformarse en algo y en algo son como nos lo va a contar Lorán en España en cantidad enorme de inmuebles en Bolivia con cantidad de compra de empresas y luego compra de terreno compra de vacas compra de todo lo que se pueda hacer o sea que este elemento que antes no se tenía yo creo que está presentando una nueva fisonomía a el movimiento de Puebla llamémoslo así con su entronización perpetua en el poder Carolina ¿qué nos puedes decir con relación a eso? Bueno hay esta intromisión económica hay muchas empresas venezolanas y también nos olvidemos que todo el terrorismo en estos en los 21 días han sido todo financiado por Venezuela ¿no? pero también hay que tomar en cuenta que el interés fundamental es el narcotráfico el 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 señor Evo Morales si regresa al poder el interés de todo lo que es Venezuela Cuba es es el chapare esto es el interés principal para poder financiar todos los bloqueos y las manifestaciones además de que también hay este último tiempo él está siendo investigado por pedófilo hay pruebas que se han comenzado con una investigación ya de casi un mes que se está llevando una investigación internacional que que ellos ya no se les va a hacer muy fácil el regreso porque el movimiento ciudadano en Bolivia es muy fuerte no nos olvidemos que él ha renunciado por ese movimiento ciudadano ahora mismo visto que ellos están armados hasta los dientes porque se ve los los grupos aunque si no son numerosos en diferentes partes ya se han presentado como comandantes del sindicato pero también el movimiento ciudadano está preparándose para defender el regreso del señor Evo Morales yo pienso que acoplándome a las palabras de Lore la violencia se viene en Bolivia cuando los procesos revolucionarios o los procesos de transformación o que aspiran una transformación social se fundamentan en el resentimiento en el rencor en la venganza difícilmente salgan bien y eso es lo que ha pasado en Bolivia en Venezuela en América Latina que se han querido impulsar proyectos políticos desde desde el resentimiento desde la venganza desde desde un rencor y ¿qué sucede? estas personas que algunas algunos de estos dirigentes o líderes en su inicio en su génesis tenían genuinamente un interés de cambio social empiezan a comer caviar empiezan a andar en aviones privados empiezan a probar los placeres más divinos del capitalismo y del mundo libre y les agarran el gusto y esto y peor aún cuando un proceso de transformación subpolítica se sostiene en estructuras militares como pasa en Venezuela y estos militares que salen de un cuartel y empiezan a manejar tantas sumas de dinero y sus familias viajan por el mundo y conocen las universidades los mejores hoteles no quieren bajarse de ese lujo y ahí es donde se aferran al poder porque son muy pocos los dirigentes políticos latinoamericanos que han logrado ser consecuentes entre su discurso y su forma de vida son muy pocos entonces ¿qué sucede? se están preparando para el abandono del poder o sea ellos están tratando de mantener el poder pero cuando esto sucede ellos tienen que garantizar sus fuentes económicas y por eso es importante la compra de empresas de medios de comunicación de inmuebles en Europa de inmuebles de inmuebles y inversiones en América Latina para poder hacer la oposición para poder financiar todos los procesos en contra de los nuevos gobiernos miren escríbanlo los que o los que hoy se han enriquecido a través de la corrupción de los gobiernos en América Latina dentro de unos años son los que van a abogar por el libre mercado y la defensa de la propiedad privada escríbanlo van a ser los que van a salir a defender eso porque ahora ellos van a ser los dueños de las empresas sus hijos sus cuñados ¿verdad? sus ahijados sus hermanos eso y eso es lo que incluso ya se está empezando a ver y porque ellos entendieron la política de esa forma y tomaron como referentes ¿no? tomaron como referentes otros procesos políticos de los años ochenta y noventa en América Latina y hoy desde la forma más descarada lo asumen ¿por qué? porque entienden que en la política todo se vale y eso es falso en la política no todo se puede valer debe hacer debe existir la ética debe existir el profesionalismo debe existir los valores de respeto ¿qué sucede? por eso y es uno de los trabajos que desarrolló hoy desde el parlamento europeo la polarización política ojo y lo digo como alguien que viene de una fila de combate radical los que conocen más o menos la historia contemporánea venezolana saben que venimos de ser el grupo de choque del chavismo en Venezuela y en Centroamérica la polarización termina siendo un gran obstáculo para la democracia y sobre todo para el respeto a los derechos humanos ¿por qué? porque en la medida que la violencia aumenta en el discurso político se empiezan a justificar todos los atropellos y se empiezan a justificar todos los abusos y desmanes es decir a un punto tal que tomar las armas en Bolivia y trancar la carretera y que se muera quien se tenga que morir no importa porque el fin de tomar el poder nuevamente es superior ¿por qué? porque estamos en una guerra la polarización política hace y lleva al punto que torturar que enterrar a alguien en un sótano durante años se justifique en una narrativa porque estamos en guerra ¿qué es lo que que pasó aquí? que fue lo que me pasó a mí la polarización política y por esto es tan delicado y yo he meditado mucho al respecto y trato de no cometer los errores del pasado a nivel en la comunicación se empieza cuando se eleva la violencia la comunicación se termina justificando de que porque lo he escuchado de militares mientras más coca enviemos a Estados Unidos mayor es la lucha contra la revolución y me da el nivel de estupidez ¿no? como justifican que sabemos que detrás de eso lo que quieren es tener a sus amantes en yates en las islas del Caribe y a sus hijos estudiando en las universidades en Europa pero se justifican y se dicen a ellos mismos y le dicen al resto que el narcotráfico es una forma de lucha política que la tortura es una forma de lucha política que el lavado de dinero y comprar medios de comunicación es parte de la lucha política por eso es importante que seamos responsables en la acción política y con esto lo empato con la idea que usted decía profesora del interés de lo público porque los jóvenes cuando ven estas cosas cuando ven estos mensajes que se le dan ¿no? se desencantan del quehacer político y se consolida la figura del político como el ser corrupto como el ser despreciable que de ahí no surgirá nada bueno y eso es mentira eso no es política eso es delincuencia eso es crimen organizado la política nace de la sensibilidad del amor por el prójimo y eso hay que reivindicarlo y hay que reivindicarlo desde las jaulas de clase por eso es fundamental la labor académica que se hace en nuestros países hay un proceso de lavado de dinero y cierro con la idea vamos a ver a todas estas familias de los gobernantes revolucionarios y socialistas del siglo XXI abogando por el libre mercado y la defensa de la propiedad privada para poder blindar los capitales que se hicieron a partir de la corrupción en los gobiernos Brasil Bolivia Perú Ecuador etcétera adelante Fernando me ha encantado me ha encantado las palabras de los y voy a ser más crudo todavía en el comentario qué riqueza en el planeta no se habrá hecho con corrupción en mi modesto país Chile Chile no ha sido nunca un país de rico nunca hemos sido pobres y bien sabe Isabel que enviar desde el Cusco gente a Chile era que era un destierro país de grandes inviernos fríos en fin no teníamos oro después tuvimos pero en fin eso vino después entonces uno se pregunta cómo habrá sido las riquezas que se hicieron de manera tal de que hay una los pueblos no son tontos los pueblos se hacen los tontos pero no son tontos entonces dicen ¿cómo habrá hecho esta fortuna? ¿cómo? yo no voy a hablar de cómo se hicieron las fortunas en Chile yo voy a suponer que son todas muy legítimas ¿cierto? pero es una pregunta que uno se tiene que hacer entonces yo apunto a lo que decía el tema es ético mientras no se enseña la ética la moral estamos fritos mientras no se dé el ejemplo no quiero hablar de mi modestísima persona pero efectivamente hay momentos en la vida en que uno tiene tentaciones de corrupción de enamoración bueno pero uno nació de una familia honorable estudió en un buen mal colegio en San Ignacio en los jesudistas estudié yo le inculcaron la ética la moral de manera que hay cosas que uno sabe que no las puede hacer ni lo hará nunca pero es difícil esto viene en la casa también yo discrepo en eso cuando lo da la universidad lo da la casa y aquí hay un tema que es tremendo es la desacralización de la vida en el fondo de alguna manera la destrucción llamarlo así del catolicismo ha sido funesta en el desarrollo de nuestro pueblo la destrucción la hemos hecho los pueblos católicos obviamente cada vez que un sacerdote cometió pedofilia ya porque la gente además manejaba un catolicismo ignorante la gente no ha estudiado yo soy católico postural y romano yo me voy a ir a confesar con un cura que ha sido pedófilo y no va a tener problema porque yo sé que el perdón de los pecados que me va a hacer ese sacerdote aunque sea pedófilo me va a perdonar mis pecados aunque el cura se vaya al infierno pero en general el pueblo no lo entiende así el pueblo entenderá ah el cura es pedófilo entonces no creo en la iglesia yo tengo un artículo publicado en revista panorámica que habla de las atrocidades de los papos y la gente me dice pero como tú puedes escribir esto sí porque eso no altera mi religión cuando uno sabe que Cristo vive que Cristo existe y que la iglesia católica es la iglesia que infundó Cristo pero somos todos pecadores no cambia te fijas pero ha faltado obviamente el ejemplo no hemos tenido buenos ejemplos yo no quiero asociar a nadie pero yo conozco la historia de todo el mundo aquí y allá y yo sé cómo se genera así que hay algo de razón en este intento revolucionario por devenir capitalista para consagrar esto y vendrán otros pueblos a decir bueno yo no he hecho nada yo quiero el poder de nuevo para ganar plata pues para asegurarle a mis hijos sin saber pobre humanidad y como le decía el profeta Nabucodonosor tus días están contados porque los días de todos nosotros están contados nosotros deberíamos tener el tema en vez de de corrompernos y perdernos con cosas que sabemos que son que son pasajeros y que las perdemos dos minutos basta porque se pierde todo profesor me gustaría conectarlo justamente mi segundo hijo nació ahorita el 10 de agosto y escribí una carta se me ha nacido mi segundo hijo y debo confesarles algo porque bueno lo había mantenido callado y ahí explico las razones por qué y una de las cosas profesor yo hablo en esa carta confieso una angustia que tengo y y y es el tema de la familia o sea comparto y suscribo completamente lo que usted dice y ahí yo hablo justamente que porque yo ahí trato como de justificar por qué cada vez hablo menos de política en mi digamos en mi faceta mediática y cada vez más de la familia de Dios y mis amigos y es que si nosotros desatendemos lo vital lo inmediato que es la familia que es que es ahí difícilmente vamos a poder cambiar el mundo yo creo que un mundo mejor es posible yo creo que un mundo mejor si se puede lograr y lo podemos ir construyendo pero si no podemos en lo pequeño en el hogar si no podemos en lo más en lo más simple nos vamos a ser exitosos en lo grande y ahí ha sido yo creo que ahí América Latina tiene un gran reto y es en el tema de la familia es entender y volcar la mirada a la familia como una institución fundamental de nuestras naciones parece que eso se nos olvida yo hablo de la universidad pero sin duda alguna el previo a eso es ahí en la familia mira en Venezuela se podrá meter todo el ejército de Estados Unidos en pleno se podrá meter la OTAN podrá meterse en todo Jesucristo pero si no entendemos que es desde el hogar que es desde la educación en la familia desde donde debemos reparar la nación donde debemos reparar la sociedad vamos a fracasar porque no hay F-16 no hay Sukhoi no hay misiles que puedan combatir verdad la falta de ética la falta de moral y de buenas costumbres creo que hay ahí un trabajo didáctico y los líderes políticos de nada yo lo escribo en la carta mira y lo digo desde la experiencia que he tenido cerca al poder mira se podrá tener todo el dinero se podrá ser exitoso como empresario se podrá ser exitoso en las comunicaciones se podrá ser ganar elecciones liderar marchas y contramarchas en Bolivia en Venezuela en Chile en Europa se podrá tener el Nobel el Zájaro y todas las medallas del mundo pero si tú fracasas desde ahí en lo inmediato con tu familia y tus amigos de nada importa nada y parece que a los políticos se les olvida esto y esto es fundamental lo que usted dice es ético o sea por eso que un proyecto que pudo haber sido en su inicio muy bonito como en Bolivia ¿verdad? fracasa por eso un proyecto como un proceso de transformación democrática en Venezuela fracasa porque quienes terminan liderizando políticamente estas dinámicas son personas que no tienen la fuerza espiritual la fuerza personal para resistir a las tentaciones de la corrupción quien se mete en política será tentado una y mil veces a ser corrupto y eso solo se combate cuando tienes una fortaleza espiritual cuando tienes una fortaleza moral que te hace entender ¿verdad? que hay cosas mucho más importantes que llenan mucho más que un yate en el Caribe o un apartamento de lujo en Madrid ahí hay un trabajo didáctico fundamental en los liderazgos y creo que hay que hacer un llamado de atención a los grupos políticos que vuelquen su mirada a lo interno y reflexiones desde ahí me emociona mucho esta intervención y como todo esto ha girado a este tema porque es ahí yo lo viví desde el nacimiento del movimiento estudiantil en las universidades en Sudamérica y en Centroamérica y ahora aquí en Europa veo lo mismo sobre la sobre la salud y la vida sobre los derechos fundamentales estamos haciendo todas las denuncias posibles a todas las instituciones internacionales para que al menos se pronuncien por estos actos terrorísticos que han hecho en Bolivia en estos últimos días sobre la candidatura de la señora Janine Áñez hemos solicitado también de que ella renuncie a su candidatura y que se dedique a gobernar y hacer respetar la constitución política del Estado esto se ha hecho a través de las redes sociales a través también de diferentes cartas que se le ha enviado también se está trabajando sobre eso muy bien Carolina muchas gracias yo creo que para romper con 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 esta dinámica como preguntaba el amigo yo creo que lo primero que hay que entender que nada que valga la pena se consigue fácilmente y esto parece bastante obvio pero no es tan obvio a qué voy los procesos de transformación política y social requieren tiempo requieren disciplina requieren constancia y compromiso es decir no podemos aspirar a cambiar la realidad en en un de la noche a la mañana o sea esto va más allá de una campaña electoral va más allá de la presidencia de de tal o cual persona y esto eh si no lo entendemos no eh no va a haber constancia porque aspiramos cambios inmediatos y al no tenerlo llegan las frustraciones y a partir de las frustraciones vienen experimentos y tras experimentos tras experimentos políticos que derivan en tragedias entonces creo que hay un trabajo didáctico importante eh en principio desde las propias organizaciones políticas que puedan formar eh a líderes no solo en en organización no solo en campaña electoral no solo en en manejo de redes sociales sino en valores espirituales en valores morales y éticos que puedan resistir a las tentaciones de la corrupción y que puedan poner su mirada más allá y que entiendan que los procesos de transformación se vienen a la revolución para la si usted abre una bodega por muy chiquitica que sea un negocio por muy chiquitico que sea uno debe saber que no va a conseguir la rentabilidad inmediatamente sino que necesita llegar a un punto óptimo para obtener los resultados en política imagínense como debe ser mucho más entonces esto es importante entenderlo porque ahí coge sentido la alternabilidad del poder y saber que los proyectos políticos no pueden depender de la figura circunstancial de una persona o de un gobierno sino tratar de poner la mirada en proyectos políticos que vayan más allá de esta del personalismo esto es algo que requiere tiempo lo que está pasando en Venezuela es una muestra importante ¿por qué? porque aunque ha habido una lucha incesante de la sociedad civil por lograr la democracia no ha habido un compromiso con una ruta particular sino cada dos años se cambia por completo o cada seis meses se cambia por completo cuál va a ser el camino y genera frustración la frustración el año pasado era Guaidó entonces ya no es Guaidó entonces ahora quién va a ser y se pone siempre la mirada entonces ahora es Tron ahora la esperanza está puesta en Tron que si Tron gana otro no gana y oye así vamos a jarrar en el mar si no sabemos cuál es el puerto no habrá navegación segura entonces creo que ahí es fundamental ese trabajo uno en las organizaciones políticas que puedan ver a largo plazo que puedan fijar su mirada en proyectos más allá de sus propios intereses y dos el trabajo de cada persona porque aquí también hay que decir algo que a veces no nos gusta escuchar y es que la crisis en Venezuela también es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos porque es tan culpable el general que sacaba un barco lleno de coca o el rector del consejo nacional electoral que hacía trampa como el ciudadano que soborna al funcionario policial como el ciudadano que hace negocios con este militar entonces si cada uno de nosotros pone su granito de arena y no me refiero a marchar no me refiero a protestar no me refiero a ir a votar sino a ser un buen ciudadano y un hombre de bien hasta tanto esto no lo logremos no va a haber una transformación y ahí es donde desde las universidades podemos ayudar y concientizar a los nuevos liderazgos y creo que bueno muchos de nosotros podemos colaborar en estos liderazgos a llamar la atención yo afortunadamente pude tener lo que para muchos es una tragedia como es estar cuatro años en un sótano en una celda pues a mí me dio la oportunidad de aprender a ser feliz con muy poco entonces eso me permite a poner la vista en otras cosas interesantes de la vida y de la existencia humana y trato de compartir esa experiencia con los jóvenes que se interesan en lo público que se interesan en la política y que puedan disfrutar de los placeres esenciales de la vida y que vean la política no como una oportunidad de ascenso social sino como realmente una oportunidad de ayudar al prójimo y hacer de este mundo un mundo mejor precisamente adelante Fernando concluimos después de escuchar al mamá con un coincido 100% esa es la mejor manera de suspender esta conversación porque esta conversación ha sido tan interesante que interpreto que solo una tenemos que suspenderla además yo creo que este es un hito histórico Isabel yo pienso que tú has echado la primera piedra de una reflexión continental euro latinoamericana muy importante de seguir de traer de ir creando conciencia que más voy a decir lo ha dicho todo y también carolina la única reflexión final que haría yo es la siguiente el poder de la mente es enorme a veces ocurre que cuando uno se enfrenta a otro entonces vienen guerras y pelear pero cuando uno persuada a otro cambia que es la tarea diplomática en el fondo cambian las cosas el consejo que Guaidó le pueda dar a Maduro no sirve nada porque son enemigos pero si cerca a Maduro hubiera un ser amigo en quien tuviera confiante y le dijera mira la estás embarrando estás llevando a tu país en un desastre total ese tipo de de interrupciones es importante la persuasión bueno muchas gracias a ver por favor muchas gracias a ustedes les agradezco infinitamente la cosa pública es cosa de todos no lo olvidemos y eso es lo que tenemos que asumir una sociedad civil empoderada que sepa hacer defender lineamientos de decencia de buen vivienda que la que sólo a human